Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explored. Hoy desde Astorga, en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos en tierras maragatas. Astorga es el epicentro de la maragatería. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Astorga está situada y ubicada en el Camino de Santiago. Aquí en este cártel de la entrada de la ciudad nos lo indica. Amigos, estamos ante la Catedral de Santa María de Astorga. Ante la impresionante Catedral de aquí de Astorga, amigos. La Catedral de Astorga es sede episcopal de la diócesis de Astorga. Documentada desde el siglo IV con el título de Apostólica. En el edificio actual existió un templo prerrománico. Y otro de estilo románico, consagrado en el año 1069. Que pudo tal vez ser terminado a mediados del siglo XIII. Sin que se tengan muchas noticias de su construcción. La actual catedral comenzó a edificarse por la cabecera en el siglo XV. En el año 1471. Es de estilo gótico. Naves y capillas. Y siguió en los siglos posteriores con la portada sur. Y dos capillas perpendiculares a la nave en estilo renacentista. Y la fachada principal en barroco del siglo XVIII. Es de una planta basilical con tres naves que se prolongan sobre la planta románica. Y capillas entre contrafuertes y tres ápices poligonales. La cúmula azul de crucería. Tiene dos torres cuadradas a los pies. Con chapiteles de pizarra. La catedral de Santa María es el principal monumento de aquí, de Astorga. Es considerada la obra cumbre del barroco leonés. Impresionante, amigos. En el edificio vemos que han empleado distintos materiales. Se les distingue bien por el tono, por el color del material. Como podéis ver, el de la izquierda es más clarito y grisáceo, o beige. Y el de la derecha es más rojizo. Son distintos materiales. Y eso, claro, es debido al largo periodo de edificación. Y los tres estilos que han introducido en esta edificación. Impresionante, amigos, impresionante. Ahí vemos una de las vidrieras. Impresionante. Seguimos ruta, amigos. En la catedral de Santa María de aquí, de Astorga, se mezclan... El arte gótico, barroco y renacentista. Debido al largo periodo de su construcción. Mezcla de arte y mezcla de culturas también. Impresionante. Vas recorriéndola, te vas maravillando con su belleza. Con su contraste. Es algo espectacular. Espectacular, amigos. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. Impresionante. No, 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 no. Qué maravilla. Es impresionante. Qué maravilla. Me encanta. Impresionante, amigos. Impresionante. Vamos a pasar al interior de aquí, de la Catedral de Santa María, en Astorga. Vamos a ver su precioso interior y su contenido. A ver esta maravilla maragata, por decirla de alguna manera, puesto que estamos en tierras maragatas. Vamos para adentro, amigos. Vamos a acceder a la Catedral. Esta es la Catedral. Impresionante. Impresionante. Esto es impresionante. Impresionante. Un pedazo colomboso. Esta es la puerta principal, creo. Qué pedazo puerta. Mira qué pedazo que ha pegado. Guau. La puñada del listo de las aguas. Es impresionante. Impresionante. Vemos. Vemos un retable. Mirad. Aquí. Las arquivueltas de estos arcos. Con símbolos vegetales y animales. Impresionante. Los retablos con las distintas pinturas. Aquí pone capilla, retablo hispano-flamenco. Capilla de San Lorenzo. Capilla de San Lorenzo. Capilla de San Lorenzo. Aquí tenemos el hombro y el órgano. Y la vista por el lado principal del órgano. Mirad, impresionante. Y el coro. Mirad, qué preciosidad. ¿Eh? Mirad, mirad, mirad. Bueno, bueno. Bueno, impresionante. Impresionante. Bueno, bueno. Impresionante. Impresionante, amigos. Esto es un respiradero. Impresionante. 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 Seguimos, amigos. Mirad, qué maravilla. La capilla mayor y el retablo mayor. Capilla de San Jerónimo. Capilla de San Jerónimo. Impresionante. Másica de mi hija. Capilla de San Miguel. Capilla de San Miguel. esta es la capilla de San Miguel es otra de las puertas de entrada y aquí tenemos una puerta de acceso al coro mirad que preciosidad retablo de San Blas San Blas templo de la Virgen de Pilar capilla de San José capilla de San Lorenzo capilla de San Lorenzo